Música ¡Pinche huevón! ¡Nada más así pueden! ¡Pinches montoneros! ¡Pinches montoneros! ¡Pinchimán! 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 ¡Ya defiende a su pareja! se la lleve a tu esposa se la lleve a tu esposa ¡BREVOS! ¡DURO! 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 Eh Recon, pide uno wey, yo lo pago Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar Duro, 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 se está riendo, se está riendo mi amor, se está riendo Duro, duro, duro Otra, otra Duro, duro, duro Con la silla, vámonos Oye, quítale la máscara No, porque está bien feo Quítale la máscara Quítale la máscara ¡Mujeres! 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 ¡Vamos Blue Queen! ¡Mujeres! 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 ¡Bravo! ¡Lecicamow! ¡Tenticamow! 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 ¡Lemir malamir! ¡Lemir malamir! ¡Buda! ¡G Exacto! culero 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 a ver si el hijo del lobo culero que droga mi lobo culero 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 culje culero 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 cegumero uri Trae mona en el cubrebocas, ese güey. Trae perito a ese güey encima. ¡Bravo! 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 ¡Duro, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Qué bonito! ¡Más de loma, papá! ¡Eso, chinga! ¡Vuelo! 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 ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mi gente! ¡Otra! 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 ¡Vamos, mi amor! ¡Enséñales! ¡Venga, veña, veña, veña! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, lamón! ¡ Brooklyn, Madra, gole! ¡Bravo! ¡Bravo, blombo! ¡Bravo! ¡Aviéntate, lobo! Lobo, aquí cerquita está el río, ahí aviéntate, wey ¡Aviéntate, lobo! ¡Aviéntate! 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 ¿Sí o no? ¡Fueron 3! ¡Fueron 3! ¡Fueron 3, lobo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!